El primer mandatario, Lenín Moreno, cumplió varios compromisos en la ciudad de Guayaquil por motivos de sus fiestas de fundación. El jefe de Estado impulsó la misión Casa para Todos, además de firmar la segunda fase para el dragado del río Guayas en la zona del Islote del Palmar. Durante este inicio de semana, el presidente de la República, Lenín Moreno, cumplió con varios compromisos en la ciudad de Guayaquil, donde es el tiempo para impulsar el proyecto Casa para Todos. Aquí el primer mandatario fue parte de la entrega de más de mil certificados de adjudicación de terrenos. No es lo mismo que tener un solo cuarto, un solo cuarto en los que todos viven y los cuales se quedan viendo con tristeza. No, de aquí en adelante, casas dignas para la gente pobre, porque es un derecho tenerlas. Asegurando también que la entrega de los predios tendrían una particularidad. Estos terrenos, como ustedes pudieron ver, no se van a entregar a los hombres, se van a entregar a las mujeres, a las esposas. Y a nadie que sacará de tu casa. Ya en horas de la tarde, en el malecón de Guayaquil, también se firmó el crédito para la ejecución de la segunda fase del proyecto de dragado, de los alrededores del Islote del Palmar, en el río Guayas. Realizar el dragado es nuestro deber. Se ha planificado extraer 4.600.000 metros cúbicos de sedimentos de las entrañas del río. La obra incluye el depósito de sedimentos en el sur de Durán para proceder al relleno hidráulico de 400 hectáreas. Los trabajos de dragado costarán, ya lo manifestó el señor prefecto, 64 millones de dólares. Hoy, el gobierno entrega 20 millones a través del Banco de Desarrollo. Los 44 millones de dólares restantes serán financiados por un banco de China y serán pagados por la prefectura de la provincia. Informó Julio César Saona.